pero también fue un duelo un poco llevadero porque como yo ya tenía muchas de las herramientas para discapacidad no tuve que cambiar muchas cosas de mi vida hola que tal amigos del colibrí, bienvenidos a un episodio más del día de hoy estoy súper contenta, estoy súper emocionada porque más que un tema hoy vamos a conocer un poquito más a nuestra queridísima Marce Marce, ¿cómo estás? bien, bien, gracias, muy contenta de estar acá, siempre me gusta nuestro espacio ¿y qué se siente que el día de hoy el tema eres tú? ay, no sé, es raro, es raro, pero no lo siento tanta así como ya ves como esas entrevistas de súper profesional porque quiero que nosotros siempre lo hacemos platicadita y así sí, la verdad es que bueno, ya en constantes podcast hemos hablado como de nuestras experiencias hablamos por ahí de cómo nos fue la universidad, de cómo llegamos a SUNU pero pues creo que hay que hablar un poco más de quién es Marce qué hace Marce, cómo fue su infancia, cómo fue toda su etapa de crecimiento así que bueno, pues sin más, ¿qué te parece si comenzamos? va, me parece, genial a ver, ¿qué nos puedes decir como de datos generales sobre ti? bueno, para empezar, soy guatemalteca y lo marco porque todo el equipo es mexicano casi que así este, entonces soy de Guatemala pero tengo una fuerte conexión con mi hijo entonces es como, está genial mi cumpleaños es el 26 de abril sí, tengo 28 años bueno, mi nombre ya lo saben, ya les he dicho varias veces que me pueden sin Marce así que eso también, soy psicóloga clínica, eso es lo que estudié, me encanta y una de las razones por las que me encanta es porque me gusta muchísimo trabajar con la gente a mí las personas me parecen fascinantes y en especial los adolescentes, tienen que saber eso a mí me encantan los adolescentes y los niños, ¿no? y los niños, pero los adolescentes me gustan más porque todo el mundo se que son así como rebeldes y ni nada quieren y son lo peor y tal pero son seres mágicos, tienen un montón de cosas bien geniales solo que nadie los escucha es verdad, es verdad, confirmo eso son muy chidos, un saludo a todos los adolescentes que nos escuchan exacto, exacto ok, Marce y cuéntanos un poquito de cómo fue tu infancia cómo creciste qué tal la escuela o sea, cómo fue todo este camino hasta llegar a los 28 años va a ver, yo nací bueno, primero con todo ese tema de la vista y demás eventualmente se diagnosticó que fue glaucoma realmente no recuerdo a qué punto, a qué edad yo era muy pequeña ¿no naciste con el glaucoma? sí, sí nací con el glaucoma pero digamos que en lo que empezaban a averiguar porque en ese tiempo no había tanto internet o sea, hoy te pones a buscar, te pones la foto y es como de, ah, te sale, qué puede ser entonces en ese tiempo supongo que era más difícil y bueno, los primeros años sí yo era como considerada en el tema de baja visión o sea, podía ver mucho tiempo en mi vida usaba lentes pero más como de protección que de graduación digamos ok pero me podía, me podía mover sola y solo usaba el bastón como para lugares desconocidos cuando mi mamá me decía ok, o sea desde chiquita ya usabas el bastón sí, mi mamá me metió clases de orientación y movilidad cuando haber tenido unos habrá sido unos 5 o 6 años pero ahí era bien chiquita ok, ok odiaba esas clases porque eran sábado en la mañana y sábado en las 8 de la mañana para una niña de 5 o 6 años no suena divertido no, no y bueno siempre estuve en un colegio regular cuando digo regular me refiero a la educación pues así que del país no, no, no era un colegio especial con educación especial para ciegos no era un colegio con adaptaciones nada era un colegio normal y la la cosa es que bueno, me aceptaron en este colegio y mi mamá es la que se comprometió como a ok, yo voy a hacer todo el material voy a adaptar lo que tengo que adaptar porque si los apás no se comprometían supongo que no me hubieran aceptado ¿verdad? entonces siempre estudié con niños que pues veían 20-20 entonces era era muy interesante porque de pequeño yo creo que uno no dimensiona como que todo ese tema ¿no? para todos ser niños había niños que ya se daban cuenta que yo no veía tanto como ellos pero no era a ver, de chiquito pues la diferencia ¿qué será? que te confundiste de rojo a naranjado o o se te cayó un crayón y no lo viste ¿no? no era tanto así como cuando ya llegas a los básicos que son te toca arreglártelas con matemáticas y cosas claro y bueno entonces el braille y todos estos temas de discapacidad mi mamá toda la vida me los enseñó desde muy pequeña ella fue la que la que me enseñó el braille no solo para enseñar el alfabeto y todo pero también porque mi visa no era suficiente como para leer o sea yo podía ver qué escribía pero no podía leer lo que escribía entonces si ya me ponían como un texto pues no no lo iba a leer entonces usaba el braille mucho para para leer para escribir también pero de pequeña pues sí intentaron como esa parte de que escribía el lápiz fuerte y un lápiz todo negro bueno entonces todo mi día estuve en un colegio regular en el mismo colegio toda la vida tuve los mismos compañeros toda la vida más que los que se iban y venían nuevos ¿no? pero digamos que la base siempre fue la misma y Marce una pausa aquí a ver era una escuela regular ¿no? había compañeros que no tenían ningún problema en este caso visual ¿tú eras consciente de tu diferencia? sí yo sí era consciente uno porque había un montón de cosas pues que sí costaban hacer dos porque mi mamá siempre me nunca me lo escondió pues siempre me lo dejó muy claro ¿no? de pues tú lo tienes que hacer así porque tenemos que hacerlo así porque tus ojos no funcionan del todo ¿no? ok pero y también era muy consciente de esto porque mi mamá desde muy pequeña me enseñó a responderle a la gente cuando te preguntaban ¿y por qué tus ojos se ven así? no ¿y por qué tú lo haces así? entonces poco a poco como que tal vez no era la mejor respuesta tal vez no es la que la que usé toda la vida pero siempre me enseñó como a ser consciente a poder responder a eso y para no como quedarte así como ay no sé ¿por qué no sé? ajá ¿por qué no me ves? ¿y cómo te sentías tú respecto a eso? o sea ¿alguna vez te sentiste como que el bicho raro o algo así? pues la verdad es que no porque siempre tuve la suerte a ver por ejemplo yo recuerdo el primer primer día que fui al colegio bueno mi hermano ya estaba en el mismo colegio entonces ya había alguien conocido pero recuerdo que hice ese hice varios amigos pero en especial un amigo que me duró todo 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 el tiempo o sea de hecho así haciendo mi amigo entonces como que siempre hubo gente que no permitió que aquellos niños que sean un poco difíciles que se hayan sentir el bicho raro o sea nunca tenía en pre primaria así cuando éramos chiquitos yo no sé pero yo siempre caía con estas niñas que eran así súper de esas niñas que son como súper posesivas con sus amigas a veces de no te comparto claro que entonces era así como ya después te vas separando y supongo que habían años por ejemplo primaria fue más difícil que que de pequeñitos o de secundaria entonces era como por épocas hubo grados muy muy buenos hubo grados donde de veras me tocó con gente nefasta que que bueno sí sí intentaban como ser malos y así hacían eh groserías pero para mí nunca fue como esto de nunca me enganché nunca me enganché porque siempre como que me enseñaban de que si te enganchabas los niños no paraban claro ok y digamos pasa esta etapa o o bueno bueno antes de brincarnos de etapa ¿cómo considerarías que fue tu infancia digamos o sea en general? a mí mi infancia me gustó mucho hubo muchos momentos bonitos pero algo que sí marco o sea por ejemplo el colegio no estuvo tan mal pero no es algo a lo que yo volvería porque ves que siempre te hacen esta pregunta de si tuvieras que volver al colegio o a la universidad ¿lo harías? yo no volvería al colegio a la universidad sí al colegio no entonces creo que la infancia fue bonita también por muchas cosas externas o sea como que digamos que el poder como conocer gente de afuera que no siempre eran las amigas del colegio esas cosas lo hacían lo hacían bien el colegio solo era así como toca ir ¿no? un grado más y ahí va sacándolo entonces yo sí lo separaría así mi infancia fue del colegio fue genial dentro del colegio fue no fue así como qué lindo yo quiero regresar a tercero primario ¿colegio le llamamos lo que para México sería primaria? tal vez hasta los bueno acá hasta sexto que es como once doce años sí bueno nosotros nunca cambiamos de institución entonces para nosotros el colegio es como desde que entras hasta que te graduas a menos que si te cambias como porque no les gustó el colegio porque perdiste año y te vas a otro colegio pero no solemos cambiar de institución ok entonces es como primaria secundaria y preparatoria o bachillerato en el mismo punto ajá entonces siempre estudiabas con la misma gente ok bueno supongo que eso es como bueno tiene esa ventaja y a la vez no porque si no te iba bien con la gente te tocaba aguantarlos sí exactamente por otro lado si te llevabas bien pues ya la armaste por la mitad de tu vida exacto exactamente exacto ok ok entonces digamos que del colegio nos brincamos a la universidad ¿cierto? sí estamos hablando de quizá unos 18 años sí a la universidad entre los 18 ok ¿y cómo fue tu juventud? la universidad sí me gustó mucho entré sabía lo que quería en el último año sabía que quería psicología clínica entré como muy muy decidida y ahí sí me tocó gente muy muy interesante gente genial mi primer y segundo año tuve un grupo de amigas como que muy muy unido después nos fuimos dispersando yo me fui a México ya se quedaron otras se pasaron a estudiar por la noche otras se quedaron en el lugar de la mañana entonces como que nos dispersamos pero la universidad siempre fue como algo socialmente fue muy buena académicamente también claro que siempre habían profesores así que no la entienden sí pero habían unos muy muy buenos habían profesores geniales mi primer año de la universidad lo hice sin Fiji que es mi perradía luego del segundo al último que fue el quinto lo hice con ella y fue totalmente distinto porque pues ya solo el hecho de llevar un perro a la universidad te cambia todo el panorama y claro eres la popular no sé si era yo o era ella porque a veces creo que ella tenía más amigos oye pero creo que nos vengamos una etapa importante y es en qué momento pasas del lado de la baja visión a la ceguera no sé si esto fue antes de la universidad sí 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 esto en el último año de colegio nosotros empezamos el año en enero y terminamos en octubre ese era el ciclo escolar ok entonces como por por mayo por mayo me pasa eso de que estábamos en un en un show en un como era un trabajo realmente no era por diversión era porque nos ponían a hacer una parodia o un show de teatro cosas así en ese caso me tocó a mí cantar y bueno entonces es justo en la última función donde todo iba bien pero ya les dije yo tenía baja visión entonces habían puntos ciegos literal habían cosas que no el ojo no alcanzaba entonces cuando yo me termino de cambiar para ir al show así desde que un minuto antes me agacho como para agarrar mis cosas a recogerlas al suelo y nada o sea mi ojo no ve la perilla de la puerta cuando abrimos la puerta y pega justo centro ahí es donde se vuelve ahí es ese como puerta de aguas de baja visión así era total yo en ese momento no me doy cuenta es todo como un proceso donde me tuvieron que llevar claramente al hospital claramente ya no participé en el show yo no me enteré como realmente lo que pasó hasta que que ya no tenían que operar como que no caí en cuenta o sea fue como que te desmayaste como que fue shock no yo seguí caminando o sea yo no sentía el golpe yo solo sabía que tenía como que parte del iris del ojo en la mano porque se sentía ay dios mío y cuando todo el mundo cuando salgo del baño como que todo el mundo empieza a gritar yo creo porque están gritando qué onda y no ya pues me tuvieron que decir no sé como estás desagrando y entonces no en ningún momento me desmayé yo caminé sola al estacionamiento yo no sé cómo le hice o sea supongo que el show sí sí pero en ese momento yo no me había dado cuenta que había perdido la vista no me había dado cuenta ok entonces una tenías tu solías usar tu bastón ¿no? no no ahí no lo usaba ok en la baja visión no usabas el bastón no lo usaba como para muy poquitas cosas o cuando era un terreno muy muy desconocido o cosas así ajá ok venga venga pero en lugares que ya conocía no me los aprendía en memoria entonces no no los necesitaba ok 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 y entonces ya me acuerdo que pues este primer amigo que hago en el colegio fue que me ayudó como así como vamos a ver qué hacemos en lo que vienen tus papás y te llevan al hospital ok y bueno ya o sea como que me operan pero todo estéticamente porque claramente por dentro ya no se podía hacer nada entonces como lo que sucedió después del teatro fueron tus papás o fue una ambulancia o fue fueron mis papás y no porque no no recuerdo porque no me pudieron con la ambulancia pero la cosa es que la ambulancia se fue con nosotros para hacernos paso ah si llamaron a la ambulancia si la llamaron pero no me subía a la ambulancia digamos me fui en el carro en mis papás ajá ok 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 y de ahí fue una operación como a tres horas y ya me despierto y ahí fue donde yo dije o sea a ver los médicos apostaban a que se iba a poder recuperar algo como esa esperanza que siempre sí claro pero yo a ese punto inconscientemente y no nunca lo dije pero ya es eso como que uno ya lo sabe ya fíjate aquí ya está perdido aquí ya no hay vuelta atrás oye pero fue supongo que solo un ojo ¿no? sí fue el izquierdo ajá fue el izquierdo el que tenía la visión y que ah el derecho ya no tenía no el derecho el derecho pocas veces en la vida molestó y nunca funcionó va ok ok ajá entonces era como digamos tu ojo sano exacto ajá y ni tan sano porque realmente tenía glaucoma y tenía la presión hasta el cielo o sea como que con todos los dolores que implica exacto o sea ya eran muchos dolores se superinflamaba se llenaba de cuando te sube la presión se llena mucho de agua y te lagrimea mucho sí y era precisamente una época donde ya me estaba acosando mucho entonces también cuando pasa esto fue así como ese alivio de ya ya no duele ok y y si yo siempre recuerdo esto y siempre lo digo pero por ejemplo el médico en ese momento me dijo es que cuando el ojo ya no duele es porque porque ya no van a funcionar porque ya no hay vuelta atrás ajá y a mí a partir de ese accidente nunca me volvió a doler nunca o sea se perforó se perforó ok entonces digamos pasa el accidente supongo que tenías algún parche o una venda o algo pero cuando retiran esto ¿qué pasó? cuando retiran esto bueno sí pasé como un mes en recuperación y así o dos un mes y medio por ahí calculemlo y ya me toca elegir como esto de a ver ¿quieres intentarlo una vez más con alguna operación para ver si podemos recuperar algo? o le quieres dar tu curso natural y a ver ¿qué pasa con el ojo? ¿no? porque los médicos le calculaban que se iba a morir en dos meses o sea que el ojo no iba a aguantar más de dos meses ok entonces era y a tus 18 años tener que elegir así como ¿lo dejo morir? o sin garantía o me opero pero es que si me opero me tengo que detener cinco meses y ya no me voy a graduar sí 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 entonces mi decisión fue así como ¿no? que siga su curso natural si se tiene que ir que se vaya porque yo no pienso seguir a qué costada ajá claro y entonces siguió realmente siguió no hay explicación tal porque todo el mundo le apostaba que el ojo no iba a aguantar y ya me aquí un montón de años después diez años después haciendo como es que ya nada fue o sea ya no me tuve que volver a encargar de ese ojo así como ni infecciones ni gotas ni gotas ni gotas ni gotas y ya cuando que habrá sido 2015 se fue en 2012 así que como unos tres o cuatro años después ya ya era un tema como muy fácil hasta elegí como eh optar por esta parte de las prótesis y así porque era un tema que también los médicos no te recomiendan porque porque como puede ser tan distinto para cada quien supongo que no se la juegan ¿no? pero ya como ya no me funcionaba dije pues ¿para qué sigo esperando? ¿a qué estoy esperando? claro ah hablamos el otro ojo ajá ok 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 sí entonces ya digamos que a partir de ahí ninguno de los dos o sea no hubo más gotas no hubo más presiones altas no todo eso del glaucoma se desapareció ok 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 y entonces después de todo este proceso entras a la universidad ajá al año siguiente de eso entro a la universidad entonces a la universidad oficialmente ya entraste como alguien ciega exacto sí ahí sí ya me tocó usar el bastón al 100% ahí sí me tuve que memorizar el lugar al 100% mis referencias ya eran otras porque digamos que con la baja visión todavía digamos que si tú ves ah la puerta azul y alcanzaste el azul pues es tu referencia yo ya no tenía eso entonces ya era así como o me lo aprendo o me lo aprendo y uso el bastón porque lo uso claro ¿pasaste por algún proceso de duelo? ¿fue rápido? ¿fue corto? ¿fue lento? ¿fue doloroso? ¿cómo fue? sí fue un proceso bueno el mayor duelo fue como esos meses de recuperación de de tener la vida ¿no? y de ahí fue como más esta parte el a ver el duelo realmente lo trabajé ya cuando empecé la carrera porque ya como que tenía todo este contacto con psicólogos que tenías que ir y demás entonces trabajé mucho ahí y fue como algo que fui haciendo por partes digámoslo así como cuando la vida te lo va pidiendo casi casi pero también fue un duelo un poco llevadero porque como yo ya tenía muchas de las herramientas para discapacidad visual total no tuve que cambiar muchas cosas de mi vida digamos que la tecnología ya la usaba el lector de pantallas ya la usaba el braille ya la usaba como que todas esas cosas que quizás a mucha gente le toca aprender de la nada ya las tenía solo fácil las tengo que usar más exacto las tengo que usar más y ni modo pero lo que pasa es que también fue un duelo muy tranquilo porque el alivio de poder pasar de tanto dolor y de tanto sufrimiento de glaucoma a no tener nada te hace como verle lo bueno como descansar exacto más bien fue como un descanso fue como a mí las cosas que más me hizo descansar fue como esto de de cuando la gente te pregunta ¿y cuántos dedos tengo? no pues ya no sé cuántos dedos ya no veo nada ya qué importa sí sí entonces muchas cosas ya puede descansar de ello ya no dice cómo se apresente ay no veo bien claro 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 y ok entonces vamos a la historia de Fiji dices que tu primer año de universidad era tuviste que lidiarla digamos como tú sola con el bastón sí cómo cómo fue que decidiste ah quiero o necesito o me gustaría tener un perro guía yo quería un perro guía desde finales del último año de colegio pero como tenés que aplicar la aplicación duró un montón de meses habrá durado unos ocho meses ok fue un montón en lo que encontrás en la escuela en lo que la escuela te entrevista en lo que te hacen el video es un montón entonces entonces se me pasó el primer año de universidad y ya para finales así justo un mes antes de terminar el primer año de universidad me hablan que ya me habían aprobado y que me tenía que ir la semana siguiente y yo ok y entonces fue como esto de total incertidumbre porque pues yo o sea una cosa es quererlo otra cosa es cuando ya te lo pones en frente así como ok ahora sí vas a vivir con un perrito y hay que confiar en el perrito ok bueno pero para los que no saben la escuela está acá en México o sea tuviste que viajar sí me tuve que ir en mesa al DF ¿fue tu primer viaje sola? sí fue mi primer viaje sola ahorita que lo estás diciendo sí porque antes había viajado que te vas con no sé con un familiar y pasean y todo pero ahí pues me quedaba en la escuela sola me tocaba transitar una ciudad enorme el DF es como baj y no sé es tan tan abrumador pero tan bonita a la vez pero pues yo tenía 18 años ahí 19 tenía ¿qué se sabe de la vida? o sea a veces no se sabe nada de la vida entonces sí fue mi primer viaje sola y estuvo genial la verdad ¿cómo fue cuando conociste a Fiji por primera vez? ay fue bien bonito porque primero bueno a ellos lo que más les importa es que el perro te pues le caigas yo en el perro ¿no? porque a uno le puede gustar pero si uno no le gusta el perro nos va a mal pero sí o sea yo digamos que todo ese entrenamiento yo decía me tocó el perro más salvaje me tocó el perro que salga me tocó el perro que me muerde me tocó el perro que se tira al suelo a jugar o sea Fiji sí ok y pero bueno al final de tanto se graduó supongo que ya logró graduarse nos logramos graduar pero es bien bonito porque es un proceso donde te toca a ti aprender a confiar en un animal uno nunca se lo cuestiona uno dice ay pues yo confío en una persona pero te toca aprender a confiar en alguien que pues te va a comunicar todo de distinta manera ¿no? entonces fue un mes bien bonito donde pues caminamos nos fuimos por te llevan como por toda esta parte de entrar a los metros salir aprender a hacerlo solos tomar buses todo eso y a mí me tocaba también como esa parte de moverte en el aeropuerto con el perro no era parte del entrenamiento porque la mayoría de gente es del del país digamos se ven en bus se mueven en los buses de estado a estado entonces también o sea mi mi llegada al aeropuerto fue con el bastón y cuando me regresé me regresé con el perro es un trámite distinto ajá ¿y cómo fue? fue fue bonito porque al final mucha gente a ver la gente reacciona con miedo al perro porque les dan miedo entonces no se te acercan dos les da ternura y te ayudan y la última opción pues siempre hay gente eh impertinente que creen que pueden tu hogar perrito ¿verdad? entonces dirías ¿fue más fácil o más difícil? digamos llegaste con bastón te fuiste con perro ¿cuál de las dos experiencias te... no sé fue más fácil pero es más tensa porque ya no son dos ya no es uno lo que tiene que pasar migración son dos entonces si no pasa tu perrito es como de ay ¿y cómo es? lo meten en los rayos X ¿ok? sí tiene que pasar seguridad y todo y sus papeles se le saca su su carnet de vacunación y todo porque si no tienen todas las vacunas del país no entran es bien loco la verdad ok ok para ese punto digamos Fiji pues ya estaba en su papel trabajando ¿no? sí sí a ese punto ya medio habíamos logrado domarla ¿y qué tal? bien pero cuando vengo acá Fiji se viene a enfrentar a una universidad enorme llena de gente entonces de nuevo me tocó me tocó casi casi que volverla a entrenar Fiji era muy salvaje o sea esa idea romántica de que el perro ya es perfecto no eso no es cierto son perros siempre son perros y hay que entrenarlos todos los días hay que ser pacientes con ellos porque son perros quieren jugar les encanta la gente o sea esa idea romántica de que el perrito se queda quieto y te espera que tú vuelvas del baño no, no, no eso no pasa ok sí es difícil porque no solo te toca entrenar al perro reentrenar al perro pero te toca entrenar a la gente alrededor de no le toquen que no le den comida que no le pisen la cola entonces claro 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 ok y entonces vuelves a Guatemala ya con Fiji y continúas la uni ¿verdad? sí ahí en qué momento decides ahora me regreso a México pero a estudiar yo dije recuerdo tanto el último día que me fui con Fiji dije yo regreso a este país porque regreso y ya lo que hice fue dedicarme a buscar cómo podía ir y justo la universidad tenía como intercambio así fue como tenían a México y a Puebla y me acuerdo que elegí Puebla porque la universidad era más pequeña entonces es como que también era ese descanso de no tanta gente sí 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 como la universidad Landy Barciama ¿no? ajá ajá pero digamos que la de acá tiene no sé un montón dos o tres cuatro veces más de gente que las de allá ok porque es como aquí no hay tantas universidades como en México en México hay un montón en los mismos estados ajá pero entonces decidirme y ya o sea un día llegué con la papelería y le dije me voy a México no o sea ya con el trámite hecho y todo sí pues ya solo me tocó literal como aplicar y pagar las cosas y como que prepararte ¿no? fue como medio año de preparación y ya en el tercer año dije me voy porque me voy ok y entonces fue digamos cuando digo no quiero llamar como que te independizaste porque al final ya habías tenido esta experiencia de independientemente venirte por Fiji y estar al final pues tú sola y lidiándola pues contigo misma ¿no? pero de un mes que estuviste con Fiji a cuántos meses que estuviste acá en de intercambio ahí se fue un año pero sí un año sí fue sí me tocaba ir al súper ahí sí me tocaba como cocinar y todo esto entonces claro fue totalmente distinto y éramos Fiji y yo contra el mundo y aparte de ser independiente me tocaba cuidar un perro que se iba a enfermar que había que sacarla que había que llevarla al veterinario entonces era como fue una experiencia de muchísimo aprendizaje porque sí te enseña mucho el salir como de esa comodidad ¿no? mucha madurez supongo también sí porque aparte te tocaba pues o sea no es como que le podías decir ay le dejo al perrito vale y me lo lleve claro sí pues prácticamente es como hemos dicho en varias ocasiones no es como tener un hijo prácticamente o sea tienes que estar atento a que cuando tiene hambre cuando tiene sed cuando necesita descansar cuando quiere ir al baño que quiere en cariño que quiere jugar exacto sí y eso también es algo bien como puntual decir porque todo el mundo dice ay que bonito un perro pero no es como cuidar un hijo digamos que pasa mucho en México sé que pasa pero no pasa tanto como acá porque allá ustedes tienen un poquito más de legislación sobre eso pero digamos si vas a ir a un lugar donde no aceptan a tu perro hay dos opciones o no vas o vas a ir a dejar a tu perro a un lugar seguro donde tú sepas que se va a quedar bien pero es como los hijos o sea no lo vas a dejar tirado ay no importa ay que vea como claro 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 entonces si te detiene un montón de cosas no es como tan fácil o por ejemplo que te vas todo el día esos perros están tan acostumbrados a estar con alguien que es o sea si les pega feo cuando cuando te vas digamos no es como una mascota que pues siempre está en tu casa este perro está acostumbrado a irse contigo a ir a todos los lugares contigo a que si por ejemplo Fiji cuando escucha que yo voy a agarrar mi bolsa ella ya sabe que nos vamos y cuando no se va a ella porque a veces queda enferma o ahorita que ya no está de trabajo pues ya no sale mucho o sea ella ya no trabaja como tal se quedan bien tristes se quedan como pero por qué no me lleva ah ya yo que yo que sí pero sabes Marcia a mí me parece muy importante todo esto que nos cuentas porque creo que mucha gente tiene esa idea romántica del perro guía ¿no? así es entonces a mí me parece como súper importante y súper serio tanto para la gente que piensa en tener uno como para la gente que que vea los perros guía digamos externamente ¿no? entonces eso es muy importante entender que al final es cierto o sea número uno son pues seres vivos que tienen sus necesidades que se enferman que a veces y me imagino que a veces no están enfermas pero no tenía ganas ¿no? sí a veces no era mal humor exactamente ¿no? entonces y por otro lado pues como dices ¿no? que hay que saber hablábamos hace hace poco de la confianza ¿no? en este caso que importante es aprender a confiar pues en un perrito al final y entender como todo lo que nos dices ¿no? que no siempre va a ser un buen día y que y que exactamente no puedes ir como que ay hoy anda de malas la voy y la dejo ¿no? exacto no y que a veces se confunden o sea por ejemplo no te puedes pelear con el perro porque se confundió claro no hay garantía exacto ok entonces cuando tú ibas con ella como que además de Fiki ¿solías llevar tu bastón? siempre lo llevaba en la bolsa por si acaso por si vomitaba por si cualquier cosa porque puede pasar puede pasar sí 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 creo que no estamos exentos ok entonces terminas la uni y luego que sí sí y de ahí bueno eso fue 2018 terminé bueno creo que me brinqué o sea vuelves a a la uni de Guatemala ¿cierto? después de México sí sí regreso regreso me graduo y ahí empiezo como que toda esa parte laboral y que también yo creo que es todo un tema algún día deberíamos hacer un podcast sobre esto porque también no es fácil adaptarte a un mundo laboral donde quieren que todo el mundo desde el desde el punto de transporte hasta el punto de crean que uno no puede hacer las cosas porque uno no tiene algo ¿no? sí y bueno ahí empecé como que con toda esta parte de la clínica y así era bien bonito porque digamos que sí a lo largo de la carrera fue aprendiendo con las prácticas de cómo comportarse con la gente entonces también me la llevaba como como que a las citas y así y es bien bonito el proceso porque tanto yo iba aprendiendo como ella ¿verdad? ella fue aprendiendo cómo comportarse con los niños hoy por hoy digamos sabe cuando una persona es bien interesante los perros son más más mágicos que los seres humanos saben cuándo acercarse y saben cuándo no ok entonces fue como un proceso bien interesante y de hecho en 2018 2019 por ahí pues el trabajo de ella ya fue disminuyendo así como poco a poco porque ella ya para ese entonces pues ya estaba más grande ella no tenía tres años ella ya tenía ocho por ahí entonces como que su trabajo disminuye siguen trabajando pero disminuye y pues ya no es tan ya no es tan precisa ya no es tan rápida digamos que un perrito guía chiquito es sumamente rápido y ágil y no se cansan y así cambiaría pues ya era así como no qué hueva no vamos a ir por las por las escaleras vamos a ir por el elevador ¿no? ok y luego entonces termina empiezas como en todo este mundo laboral en la clínica y llega la pandemia y llega la pandemia exacto llega la pandemia y llega también el así que la pandemia me trajo a mí también el contacto con Zuno pues estoy aquí sentada hola llega la pandemia y sí fue un tiempo como de de bueno parar ¿no? tanto y ahí fue donde yo también retiré a Fiji porque Fiji dejó de trabajar por completo ok esa de nuevo ahí vamos a eso ¿no? es un perro guía tenía que haber estado entrenando todos los días tenía que haber estado con su constancia para dejar de trabajar ya estaba grande sumémosle eso entonces ya ahí fue donde dije no pues ya hay que hay que aceptarlo hay que retirarla y y también fue un tiempo donde yo me di cuenta de esto de ok ya la tuve ya tuve un perro guía fue un buen momento en el de mi vida pero ahorita creo que también estoy en un punto donde no pediría un perro guía porque yo creo que se puede hay que saber eso ¿verdad? no es como que uno es un usuario de perro guía y toda la vida voy a tener perros no, no, no uno puede volver a aplicar realmente cuando tu vida lo necesite ok porque para tener un perro nuevo sentadito acá porque mucho el trabajo es virtual no, sería una injusticia sí sí, sí, sí aparte como dices tendría que estar en constante entrenamiento y si va a estar todo el tiempo en casa pues sí y también hay que decirlo como es el bastón también es una herramienta que si uno no la quiere la metes en su vuelta y se acabó el bastón tiene hambre el bastón tiene que ir al baño claro 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 o la Zunu no o sea se acabó se quedó sin batería se quedó sin batería uno sigue su vida claro esto me encanta desde que te conozco Marce como a mí porque personalmente o sea a mí veniste a quitarme como esa utopía de los perros ¿no? sí guau es que son tan mágicos y desde que yo te conozco o sea me hiciste como darme cuenta de esa realidad sí no y es bien cierto porque te lo te lo idealizan te lo hacen bien romántico pero es cansado ser mamá yo llevo 10 años de ser mamá de un perro y créanme es cansado el bastón el bastón también tiene sus maravillas pues sí 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 totalmente oye pues se nos ha ido el tiempo extranjera rápido rápido pero no quisiera cerrar sin que antes como tienes alguna frase algún pensamiento algo que haya como marcado tu vida sí a mí me gusta mucho a ver son tal vez lo voy a dividir en los primero como esto de no que te falte la parte orgánica de la vista digamos el ojo no nunca piensen que una persona con discapacidad visual no tiene ni visión ni mirada porque son dos cosas bien distintas o sea puedo no tener vista pero si tengo mirada y si tengo visión y me gusta mucho marcar esto porque la gente a veces dice como por ejemplo los gestos cuando uno sonríe cuando uno te le quedas mirando a alguien no es que ay mis ojos funcionaron no o sea es un gesto natural la mirada es un gesto natural que comunica que dice mucho que dice muy poco depende como uno lo use las personas con discapacidad visual también lo tienen y la visión también y cuando hablo de visión es como esto de te pidan tu opinión no sé qué te parecería si me visto de azul con verde ah no no le voy a preguntar porque no ve claro que tengo una opinión de eso claro que sé entonces es eso siempre lo he pensado y siempre me gusta decirse a la gente no ver no quiere decir que no te puedo dar una opinión de algo visual o que no te voy a echar una mirada eso y alguna frase algo como como algo que te haya inspirado sí una frase que me que me gusta mucho y que también creo que es algo real es que como que este no ver o la ceguera también tiene sus buenas ventajas a mí me gusta por lo menos dejar a la gente que te conoce de primera es como de no me gusta que me tengan lástima por no ver o sea y va a sonar bien raro pero a mí me encanta lo ver porque hay un montón de cosas que ustedes están perdiendo por juzgar con el ojo sin ver es más fácil exacto volvemos a decir por cierto escuché este podcast sin ver es más fácil claro claro marce y qué sigue para ti qué sueñas a dónde quieres llegar uy a mí no sé creo que una de las cosas que más deseo uno es como realmente vivir creo que el perder la vida a mí me enseñó eso a vivir y no solo pasar por la vida muy muy distinto y me gusta esta habilidad de pensar en en lo laboral cómo seguir ayudando a las personas no no como que dejar algo a la gente eso es lo que me gustaría ok 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 porque sí creo que creo que es esa parte como también de no no aferrarme a un plan porque ya aprendí que los planes te cambian de un momento a otro totalmente sí 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 hay algo por último que quisieras compartirnos decirnos creo que no creo que ya dije todo si no lo tenemos que dejar una segunda no definitivamente yo diría que sí porque como que todo fue muy rápido como que no hicimos tantos detalles así que bueno ya saben si quieren seguir conociendo a marce por favor escríbanos aquí sus deseos son órdenes exacto y bueno marce pues muchísimas gracias como siempre la verdad es que hemos compartido un montón pero siempre es bonito como detenerte y decir bueno a ver o sea cuéntanos un poco más de tu historia de qué has pasado de cómo has sido y nada pues es un honor para mí hacerte esta entrevista y pues espero que sigan muchísimos otros podcasts juntas este espacio no me lo pueden quitar por nada hola marco un saludo a marco bueno marce pues muchísimas gracias gracias por el espacio gracias amigos por escucharnos por vernos y por sentirnos una vez más esto es el colibrí podcast yo soy Eli García mi compañera es yo soy marce lorenzana y a mí nos encanta tenerlos por aquí muchas gracias bye 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 Gracias por ver el video.